Este, escándalo total, tengo mucho escándalo hoy, hoy sí, hoy sí, a veces no tiro, pero cuando las tiro, las tiro todas, ay, ay, muñeca, escándalo, este, mira mi gente, chacho, estaba mirando lo de Noel Doblea también hoy, y yo les voy a decir mi opinión, mi opinión, mi opinoncita es, espérate mi gente, déjame un pulpo acá arriba, chúpate esta, lo que te mundo la onda, mi gente, mi gente, ok, mi opinión es que a nadie, los que están opinando, y mira, yo no defiendo de una persona ni de la otra, porque en realidad todavía no se sabe, nadie es culpable, hasta que, ¿qué? hasta que sea culpable en una sala de corte, until he's guilty in court, ok, pero, mi opinión, yo me pongo en el lugar de Noel, a veces los que critican son los menos que pueden criticar, que se mueren por dos o tres pesos, quítale dos o tres pesos una de esas gente que critiquen para que tú veas, que no importa hasta la May, hasta la May la deshonran, porque así es la gente hoy en día, la gente hoy en día deshonran a cualquiera por dinero, mira, mi gente, yo les voy a decir la verdad, nadie le gusta que les roben, porque a lo mejor Fabián tenía otro, tenía en mira a otro artista, quién sabe cuáles eran los planes de Fabián, uno no sabe, yo no estoy diciendo que es así, estoy diciendo que uno no sabe, porque hoy en día ya Fabián tenía su dinero asegurado, ya Fabián era millonario, es millonario, y quién sabe, porque la gente se cansó a lo mejor de bregar con Noel, porque Noel no es una persona fácil de bregar, también hay que mirar ese punto de vista, estamos aquí analizando los dos puntos de vista, ni tirándole a uno, ni tirándole al otro, si es así que pasó, que él estaba pagándole a su familia esto, salía de la compañía, si sale de la compañía, sale del bolsillo de Noel, o sea es la compañía, pero es del bolsillo de Noel, porque la compañía es de Noel en realidad, o sea, los dos estaban asociados, pero él no estaba usando su dinero, estaba usando el dinero de la compañía, que eso tú no estás supuesto a hacerlo, lo de la compañía es de la compañía, entonces pagando las casas para él coger un porciento, eso no se hace a un amigo tampoco, yo te voy a decir algo, aunque tú me hayas echado para adelante, tú me puedes haber echado para adelante, y yo te lo agradezco en el alma, pero si tú me vas a robar después y me vas a pisotear así, eso no es un amigo, un amigo no hace eso, pues entonces, si es así, a Noel lo que hizo fue tratarlo como él trató a Noel, no lo trató como un amigo, lo trató como un trabajador más, eso es como yo lo veo, ahora, no se sabe en realidad, cuál fue el propósito de todo eso, si fue que Fabián ya estaba viendo cosas, porque mira que uno no está ahí, no se sabe si es que Fabián estaba viendo cosas, ya el comportamiento de Anuel, Anuel no estaba comportándose ya como el amigo que era antes, ya pues Fabián estaba haciendo cositas, quién sabe, tú sabes, uno no sabe, o uno no sabe si es que, tú sabes, ya estaban habiendo diferencias y cosas así, tú entiendes, uno no sabe qué fue lo que pasó, yo estoy hablando nada más por el dinero, estoy hablando, dando la opinión de que si es así, no importa el dinero que tú, o sea, no importa que una persona haya ayudado a uno, eso no te da el derecho de tú coger dinero, o de tú hacer cosas así, sin el consentimiento mío, porque entonces tú me estás enseñando que tú no eres una persona de confiar, y por eso somos amigos, somos amigos por una razón, porque puedo confiar en ti, si yo no puedo confiar en ti, pues ahí la relación se rompe, ¿entiendes? Vamos a ver a dónde queda todo esto, y cuál es el propósito que pasó todo esto, pero yo estoy hablando, vamos a ser realistas, los que están criticando a Anuel, está bien, mira, Anuel no se ha comportado bien, no podemos, o sea, Anuel le tiró a la bichota, tenía esos problemas personales, Anuel siempre ha sido Anuel, Anuel en realidad siempre ha sido Anuel, vamos a ser claros, Anuel siempre ha sido bien, tú sabes, pero cuando, aquí el problema es que se separaron dos bandos, pues, porque él, o sea, una gente es fanática de Carol G, otros son de, pero vamos a dejar todo ese fanatismo al lado, vamos a dejar el fanatismo de Carol G y de Anuel a un lado, y vamos a pensar como si, y vamos a, vamos a dejar eso a un lado, o sea, no vamos a pensar en, en, en que una persona es fanática de Carol y, y otra es de Anuel y que Anuel hizo, le hizo sufrir a Carol, esos son problemas de matrimonio, eso, eso, eso pasa en todos lados, o sea, casi todas nosotras las mujeres o los hombres hemos pasado por, por cosas así, lo que pasa es que como no somos artistas, pues no se ve, pero todo el mundo hemos sufrido, pero vamos a dejar eso aparte, mi gente, y vamos a pensar y cerrar los ojos y ponerte en el lugar de, de una persona y que tú tengas un negocio y que, y que te cojan dinero sin, sin consultarte, claro, te va a molestar, entonces todo el mundo lo ataca porque, oh, que, que Fabián lo, lo subió, ok, Fabián lo subió, pero eso no le da el derecho a nadie de robar y de coger dinero sin permiso y no estamos hablando de un peso, o sea, mi gente, todo el mundo, ah, que él no subió, está bien, pero no estamos hablando, si tú me vas a subir para después bajarme, pues no me suba, porque si tú me vas a subir para después robarme lo que me, tú sabes, porque el cantante, que, acuérdate que Fabián no es cantante, el que es cantante es, eh, y si vamos a ver, pues Fabián, ellos los dos subieron porque Fabián lo subió y subieron juntos, tú entiendes, mi gente, lo que yo quiero decir, o sea, eh, ellos los dos se ayudaron, ellos eran amigos y los dos se ayudaron, o sea, eh, él, él hizo millonario a, a, a Noel y a Noel lo hizo millonario a él, así que aquí no hay, o sea, a Noel también se fastidió cantando, o sea, vamos a ser realistas, vamos a ser realistas, vamos a dejar el, el, las emociones a un lado, vamos a dejar las emociones a un lado, tú sabes, y ya ustedes saben todo lo que él, lo que están diciendo en las redes, de que a Noel, de que él cogió y estaba comprando casas y pagaba, como salía del bolsillo de a Noel, le vendía las casas más caras y él cogía un por ciento, eh, eso no se hace, es una, entonces también hay comentarios de, de que él usaba, eh, los aviones, esto, con la compañía, eso tampoco se hace, o sea, mucho dinero estaba saliendo de la compañía de a Noel doble A, esas cosas no se hacen, ustedes me perdonan, si es así, no podemos entrar en conclusiones, porque todavía no se sabe, eso lo va a decidir un juez, un juez va a decidir quién está metiendo mentiras, si es, porque él tiene un lado de la historia y Fabián tiene el otro, ve, eso no podemos, nosotros estamos haciendo especulaciones, estamos haciendo especulaciones, y los assumptions, nosotros estamos tratando de, de sacar conclusiones, de pensar qué fue lo que pasó, y, entiende, pero uno en realidad no sabe qué fue lo que pasó, así que mi gente, eh, pero vamos a dar un beneficio de la duda, tú sabes por qué también, eh, a veces uno, aquí todo el mundo somos bipolar, un día uno está de mal humor, y uno piensa de una manera, otro día está de buen humor, y uno piensa un poquito más, ay pues, tú sabes, aquí todo el mundo es así, el que me diga que no, es un embustero, porque uno siempre está, uno se levanta un día de un humor, y de otro día, mi gente, a veces yo me levanto, que ni yo misma me soporto, ay, ni puedo conmigo, y yo digo, ni nada, y llamo a la amiga mía, y me digo, ni nada, ni me soporto yo misma, la menopausia, nena, la menopausia, la menopausia jodida a uno, chacho, uno no se soporta a uno mismo, y después uno se mira en el espejo, y ya uno se está viendo una arruguita aquí, y otra acá, y tú, sale gritando, y dice, no puede ser, ¿cómo va a ser? no puede ser, que me salió una arruga, ay, chúpate esta, es lo que te mando la otra, mi gente, tú sabes que uno, uno tiene que pensar, que todo el mundo es bipolar, todo el mundo se levanta de mal humor, y siempre tiene un día que, uno no está para, uno no está para nadie, la gente no quiere entender eso, pero, tú sabes, hoy, pues yo estoy tranquila, no estoy bipolar, así que, relajando, no estoy de mal humor, no estoy bipolar, así que, vamos a hablar, y vamos a pensar, mi gente, que, nadie le gusta que le roben dinero, y si es así, y hubo otra cosa más que el hecho, que no le dijo a Anuel, todos los gastos que, o sea, él metió, para, a lo mejor él tenía un amigo, o algo, en la, en la, tú sabes, en el, en el, en el juego ese, ¿cómo se llama? en los capitanes, no sé, y para ayudar a los capitanes, Fabián, quiso ayudar a los capitanes, pero con la capital de, con el dinero de Anuel, hace cualquiera ayuda, entonces, y no le dijo a él, cuánto era, que, que iban, cuánto eran los gastos, a lo mejor Anuel, no se quería meter en esos gastos, tú entiendes, porque sí, también, pues sí, gastó Chavo en Yailín, y los dineros de él, vamos a hablar claro, nosotros pochinchamos, y jodemos, y todo, pero vamos a hablar claro, vamos a hablar claro hoy, en realidad, si él gasta a los chavos en Yailín, pues, eso es el problema de él, él es el que está, él se los ganó, y él hace con su dinero, lo que él le da la gana, vamos a hablar claro, y la gente está criticando, que si le dio, está bien, él malgastó dinero, ok, pero ese era su dinero, nadie puede, malgastar el dinero de otro, eso es ridículo, eso es ridículo, mi gente, tú sabes, hay que respetar, ¿cómo estás? bien, bien, ¿no me han llamado? bien, es que estamos loca por el canto, David, ok, so, you know, tenemos, vamos a pensar las cosas, y analizar las cosas bien, mi gente, que, tú sabes, cada artista gasta su dinero, yo nunca he visto gente calculando tanto, qué gastó, en qué gastó el dinero, un artista, qué importa a la gente lo que gaste el artista, el dinero, después, tú sabes, pero una cosa es, gastar el dinero de otro, eso es fácil, yo he visto eso mucho, mucha gente quiere ayudar a otro con el dinero de otro, eso yo lo he visto, si tú quieres ayudar, ayúdalo con el dinero tuyo, entonces, ¿qué hace? esa persona busca conexiones, ella sabe lo que hace, busca conexiones, a cuesta, a cuesta de otra gente, entonces ahora, pues Fabián tiene las conexiones, ¿ves? pero, y Anuel queda como el malo, pero, mi gente, esa es mi opinión, ustedes pueden tener una opinión diferente, como dije, yo, yo, me gustaba, Anuel, pero, como es Illuminati, pues, como sabes, ya la música de él está yéndose a otro nivel, pues no me, ya no me, ¿sabe? algunas canciones como, las comerciales, esas, esas sí yo las oigo, esas canciones, eh, las canciones comerciales de él, pues yo las oigo, escucha, hay un loco por ahí, cantando, la gente está alegre hoy, no sé, eh, o tiene una nota, el diablo, eh, y entonces, pues, y les quiero hablar, de otra cosa, bien interesante, que yo sé que ustedes en TikTok han visto el muchacho, hay un muchacho que le dicen bazooka hands, y voy a traer esa información así que en el otro video, mi gente, porque sé que mucha gente lo ve y no sabe por qué, él está así, y por qué tiene los brazos así, y yo le voy a explicar el por qué, así que el que le interesa, y ese muchacho hizo un video y no se sabe, o sea, no hemos escuchado más del muchacho, que ojalá y que no le haya pasado nada, eh, porque se pueden morir, se mueren, eh, y eso son enfermedades mentales, anyway, mi gente, eh, todo el mundo está loco en este mundo, ¿quién carajo es normal? yo no he visto a nadie normal todavía, jeje, está todo el mundo, todo el mundo loco, y como yo dije, los genios, los más, los más weirdos, en igualmente, un saludo, un saludo, un saludo a toda mi gente, de Canadá, de Panamá, de Italia, ay, de René, de México, de Ecuador, de, de, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Lebron, eso de todos lados, de todos lados, mi gente, déjame ver, de Italia, de Canadá, yo dije Canadá, ay, porque yo estoy en la menopausa, haciendo unido de cosas, mi gente, este, anyway, eh, un saludo, un beso a todos, todos mis seguidores, a todos los que me quieren, yo los amo, este, anyway, díganme en los comentarios, que ustedes piensan, que, cuál es la opinión de ustedes, esta es mi opinión, pero cuál es la opinión de ustedes, ustedes creen que eso se ve bien, que le estén cogiendo los chavos a uno, sin uno saber, y que haya una pendeja, que es lo que está pasando, tú entiendes, mira, la gente cambia, a veces uno, mira, yo, yo estuve con un, yo estuve con un hombre 10 años, y a veces uno pasa los años, y uno no conoce una persona, uno no deja de conocer una persona, a veces una persona es de una manera, y tú te crees que es de una manera, por muchos años, y después tú abres los ojos, y tú dices, guau, ni eso, ni cuéntame, dije que esa persona era así, ¿quién ha tenido la experiencia, de que ha tenido una amiga, o alguien, por muchos años, y después de muchos años, porque, mientras más tú creces, y más mayor tú te pones, más experiencia, y más conocimiento, uno coge, de quién es quién, cuando uno es chamaquito, uno no mira, ni uno no ve nada, uno ve las cosas, a medida que uno va creciendo, y uno va pasando por cosas, va cogiendo experiencia, y uno va aprendiendo, este, así que, ¿quién le ha pasado algo así, que después de muchos años, conocen, 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 este, una persona, y tú dices, guau, yo no sabía que esta persona era así, después de tantos años, ¿a quién le ha pasado eso? háganme en el comentario, mi gente, díganme, qué escándalo, ayúdenme, ay, jejeje, jajaja.